...quiero invitarles a todos a adentrarse... ...en la artesanía tradicional de Lanzarote... ...con el stand de Manuel Perdomo... ...que este año además es el artesano homenajeado... ...en esta 35 Feria Regional de Canarias... ...como pueden ver, la muestra... ...va a ser siempre en relación a la madera, a la rueda... ...a la divulgación de tradiciones... ...y yo creo que prácticamente... ...es un stand para verlo, para disfrutarlo... ...y para reconocer un poquito... ...lo que es la artesanía de nuestra isla... ...nos sentimos orgullosos de que sea parte... ...del artesano homenajeado... ...que sea alguien que realmente haya vivido... ...y haya mostrado tanta pasión... ...por las tradiciones en nuestra isla".